Parece una buena mujer, pero es farsante y coquete Y es el saborcito de la máquina inmortal ¡Sonrándolo! Míralas con pareja, la que me embrujó con su belleza Parece una buena mujer, pero es farsante y coquete Con saborcito, saborcito ¡Todos a la pista! Míralas con pareja, la que me embrujó con su belleza Y esto es... La Máquina Inmortal ¡Son Retro! Y el saborcito de sax De mi compadrito ¡Yafet! Sobecito, sobecito ¡Y como dice! Se le ve, compadre, se le ve loco que diga Se le ve, compadre, se le ve lo pasante Se le ve, compadre, se le ve lo que te entiende Se le ve, compadre, se le ve lo pasante Se le ve, compadre, se le ve No me toque Se le ve, compadre, se le ve Lo candente Se le ve, compadre, se le ve ¿Por qué es tan mala conmigo Y no puedo vivir sin ella? Nada que me mata ¿Por qué si la quiero yo tanto Y no puedo vivir sin ella? Nada que me mata Se le ve